Lo que ocurrió el jueves 17 de octubre en Sinaloa culmina una semana atroz para el país, para los que vivimos en él y para el gobierno del presidente López Obrador. Ahorita les voy a platicar. Todo empezó el lunes 14 cuando matan a 13 policías en Michoacán. Y todo concluyó, espero, el jueves 17 cuando el cártel de Sinaloa se apodera de la ciudad de Culiacán en Sinaloa después de que las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal arrestan a Ovidio Guzmán, hijo del tristemente célebre Chapo Guzmán. Bueno, digo que lo arrestan porque esa fue la primera versión. La segunda versión es de que nunca lo habían arrestado, que por eso no lo liberaron. El hecho es que Culiacán vivió horas de terror. Ocho muertos, 16 heridos y 55 reos que se escaparon de la cárcel. Durante un día, el AMPA triunfó en una ciudad importante del país. Durante ese día, se vio débil el gobierno mexicano frente a los criminales. Ya se había visto insensible el gobierno porque ni el presidente, ni sus secretarios de la Defensa, de la Marina, de Seguridad, ni el jefe de la Guardia Nacional, se molestaron siquiera en enviar por Twitter un pésame a los familiares de los 13 policías de Michoacán. ¿Cuál es la reacción del gobierno y del Gabinete de Seguridad? Ignorar el problema. Ignorar y decir que se va a investigar y que van a agarrar a los culpables. Así empezó la semana y así concluye con el presidente y todo ese equipo dando un pretexto que es válido. Tenían que dejar ir a este o iban a matar a más gente. Pero la pregunta es, ¿por qué un operativo tan fallido? ¿Quién está a cargo? ¿Quién se equivocó? ¿Por qué no llegaron con más soldados? Algo pasó. Pero esto puede ser el principio de la caída del presidente López Obrador en los índices de popularidad. Ojalá no sea el caso. No podemos tener un presidente débil, menos impopular. Pero estas cosas lo causan. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y esto es RuizGiliTimes.com